Ya te lo prometí un par de veces, vamos a descubrir juntos un gran lugar, un gran lugar, un lugar único, muy cerca de Mar del Plata, minutos apenas, estamos hablando de La Serranita, un paisaje increíble, una infraestructura notable, por eso recibimos a Paola Pascuet y a Pablo Pilota, bienvenidos. Me gusta dar la mano acá en el living. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, acá está. Bueno, vamos a hablar de La Serranita, este lugar que está enclavado, está ubicado en un lugar increíble para mí, uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Buenos Aires, que es esta ruta 226, todo ese paisaje serrano, de hondanadas, de lagunas, de lugares realmente increíbles, con una fauna y una flora notable. Bueno, ahí está La Serranita, exactamente en el kilómetro 24 y medio, acá nomás. De la ruta 226. ¿Cuánto se tarda en auto, a velocidad normal? Nada. Y dos de media hora, 20 minutos, una cosa así. Un ratito, bueno, ya... Un ratito, nomás está, poquitos kilómetros del centro Mar del Plata. Ok, ahí tenemos este predio, que es La Serranita, que es un predio para hacer turismo. Exactamente. Entiendo que... Es un complejo que, bueno, tenemos ocho cabañas para capacidad de cuatro o seis personas. Ahí estamos viendo imágenes, mirá. Bárbaro. Bueno, ahí pueden ver lo que es el sector del restaurante, que también es un salón, salón de eventos, salón de convenciones. Bueno, toda la naturaleza que tiene la sierra la tenemos ahí nomás a pasitos, diría yo. Exactamente, tiene la infraestructura, todo lo que uno va a buscar, digamos, cuando va, no sé, a Córdoba o se va a Tandil, cuando está buscando un lugar metido dentro del paisaje, que lo respeta además. Sí, sí, sí. Donde puede disfrutarlo. Está acá nomás en Mar del Plata, kilómetro 24 y medio. También salón de eventos y demás para hacer convenciones. Salón de eventos, convenciones, sí. Hacemos también campamentos educativos para los chicos de los colegios, muchos colegios de Buenos Aires. Ajá. Hablamos un poquito más, Juan. Sí, hables un poquito más. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, hay salidas educativas también. ¿Se puede pasar el día en familia? Sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando los viernes, sábado y domingo con el restaurante. La gente puede venir a pasar el día completo con su familia, con los chicos. Los domingos se hace un evento que es un asado criollo, que le decimos nosotros. Qué bueno. Donde, bueno, se puede ingresar gratuitamente al complejo. Hay estacionamiento privado, seguridad también. Y, bueno, pueden estar con la familia tranquilamente. Bueno, cuéntenos un poco del predio, del paisaje que tenemos ahí, las cosas que están al alcance de la mano de la Serranita. Bueno, como decías hoy, que invitamos a la gente a visitarlo, es como a redescubrirlo, ¿no? Porque los dueños son nuevos y realmente se focalizó todo este nuevo emprendimiento en respetar la naturaleza. Se sacaron todos los alambrados, el predio está renovado de nuevo. Y juntamente con eso, bueno, se le dio más energía, más fuerza a lo que son las actividades. Entonces, la gastronomía es excelente, pero los invitamos a todos a que puedan venir a realizar un trekking hasta la cumbre de la sierra. Desde la sierra esta es el primer lugar donde se ve Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata. Se puede hacer escalada en roca, se puede hacer rapel, se puede hacer arquería. Todo, ¿no?, de la mano de guías profesionales que acompañan esta actividad. Ahí estamos viendo algunos testimonios, algunos restos arqueológicos, ¿no?, también, de viejas poblaciones. Sí, la sierra, esta sierra de los difuntos, que se llama, donde está enclavado el complejo, tiene cinco lugares arqueológicos que son pinturas rupestres que están dentro del campo de la Serranita. Lo que era un antiguo cementerio que está sobre el frente, está la cueva Tixi, hacia atrás. Y, bueno, un poco están los piletones que justamente están enclavados en el corazón ahí de Serranita, donde están los juegos del bosque que se puede pasar. Y, bueno, la verdad que es un lugar realmente único, como vos dijiste. Realmente único. El paisaje es único, la infraestructura, por lo que vemos también, las cabañas están buenísimas, súper equipadas. Digamos, si el plan es pasarse algunos días, está el chance. Y pueden ir tranquilamente, hay calefacción, o sea, está todo equipado. Está renovado a nuevo, desde enero de este año se pusieron a nuevo las cabañas, lo que es el salón, bueno, con los arradeando. O sea, si bien se respeta la naturaleza, se le busca darle confort a la gente para que pueda disfrutar. Mirá qué paisaje. Está ahí metido en la sierra, con este curso de agua también. ¿Qué actividades se pueden hacer? Actividades tenés, ya te digo, en el lago se puede hacer canotaje. Después tenemos, próximamente vamos a tener unas cabalgatas, así para la familia también, que pueden hacerlo. La piscina en verano está habilitada, se puede utilizar tranquilamente. Hay escalada a la sierra, rapel. Están los chicos haciendo trekking. Ah, qué bueno. Hay gente dentro del área de campamentos. Recibimos cerca de 3.000 a 3.500 chicos por año que vienen a hacer diferentes actividades de trekking, de escalada, ahí están haciendo rapel. Ya qué bueno, ahí estas actividades es preciso reservar, obviamente, averiguar los horarios que hay yo, pero se realizan constantemente. Sí, sí, sí. Sí, eso está a diario. Es un gran momento para compartir en familia con los chicos que se apasionan con todo esto, con la inmensidad de las rocas. Sí, es un lugar que los grandes también pueden disfrutar en conjunto con los chicos, ¿no es cierto? O sea, pueden ir a almorzar, a cenar, a hacer actividades afuera con ellos o dejarlos tranquilos a los chicos también. O sea, tienen varias cositas para hacer. Mirá qué vista, ¿eh? Realmente es un lugar único. Ellos todos de arriba. Claro, eso es lo que se llama abajo, si el complejo sería el salón, y todo lo más verde es justamente lo que incluye el predio. Realmente privilegiado. Bueno, en el salón, para los que están escuchando, ¿tienen que resolver algún tema de eventos o se pueden hacer todo tipo de eventos? Todo tipo de eventos, ya sean casamientos, 15 años, eventos sociales, empresariales. O sea, está preparado como para que la gente lo pueda disfrutar. Tenemos pantalla gigante también, que bueno, no sé si la mostramos ahí. Ajá, bueno, está todo preparado para que puedan también resolver el tema de eventos allí. Veo que hay mucho respeto, estaba leyendo mucho respeto por el entorno, a nivel ecológico, han trabajado mucho. Sí, ecológicamente, bueno, cuidamos todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Mantenemos bien limpio todo el lugar, o sea, hay muchos animales también que son autóctonos de ahí de la sierra, hay ciervos también. Hay ciervos, se está viendo las fotos. Sí, se realiza como una actividad, también tenemos un fotógrafo profesional que hace safari fotográfico o caza fotográfica, que en vez de disparar justamente uno dispara una cámara. Y bueno, el hecho de respetar tanto la naturaleza, los animales no es que lo sienten, pero como que los corren desde los otros campos y se están viendo bastante seguidos ciervos dentro del campo. Encuentran ahí un lugar seguro donde no molestan, está buenísimo para ir a hacer unas buenas fotos. También el fotógrafo es especialista en naves, está la Loica Pampeana que está en extinción en la zona, y en la zona ahí anidando, cuatro, y este chico, bueno, lo tiene documentado, así que está bueno como para darle ese enfoque. Mirá que bueno, bueno, para todos los que se interesen, ahí están todas las vías de contacto, es kilómetro 24 y medio de la ruta provincial 226, La Serranita, un lugar increíble, está buenísimo. Yo siempre que veo estos lugares pienso en la salida familiar, con los chicos y demás que se entusiasman con el contacto con la naturaleza. Sí, totalmente. Y la verdad que es una gran oportunidad para pasarte algunos días, para hacer algún evento, y también para disfrutar del domingo, por ejemplo. Sí, los domingos está todo el día abierto, o sea, todos los días está abierto, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Reservamos, vamos, con un buen asado? Todo lo que quieran. ¿Y disfrutamos de las actividades? Tantos invitados, sí, totalmente. Nos invitamos a madrugar un poquito, así vienen y disfrutan por ahí desde las... Muy media, 10 de la mañana, si hacemos un trekking, un ascenso, después un muy buen almuerzo, y seguimos con el resto de las actividades. A llenarse los pulmones de aire puro y a disfrutar de un lugar, como decíamos, único, realmente. Este, gozo mucho el paisaje de esta ruta, digamos, y de la sierra, muy cercano al mar, la verdad que es una oportunidad única para entrar en contacto con otras cosas. Sí, para que la persona que quiere cambiar un poquito del aire, que está cerquita al mar, puede venir para la sierra. Está solamente 7 u 8 kilómetros de Sierra de los Padres, yendo para Balcarce. Exacto, yendo para Balcarce, mano izquierda. Exacto. ¿Verdad? Ahí estamos. Bueno, ya lo saben entonces, una gran forma de disfrutar también de Mar del Plata. Muchísimas gracias. Un gusto. De la mano, ¿no? Muchas gracias a vos. Paula, y Pablo, muchas gracias por la visita. Paola, perdón, ahí estamos, se mezcla Paola con el Pablo. Muchas gracias por la visita.